Laudetur Jesucristus, alabado sea Jesucristo, aquí transmite Vaticán Media y Radio Vaticano. Amigos oyentes, tengan ustedes muy buenos días. Estamos conectados con la Plaza de San Pedro para transmitir en directo la crónica de la Oración Mariana del Ángelus del Santo Padre Francisco correspondiente a este domingo 16 de julio, Memoria Litúrgica de Nuestra Señora del Carmen. Desde los estudios de Radio Vaticano y Vatican News reciban pues el saludo cordial de quien les habla, María Fernanda Bernasconi, hoy ante los micrófonos con Patricia Inestrosa en nuestra redacción. Asimismo saludamos a quienes siguen esta transmisión en directo a través de nuestro portal de Vatican News en español, de Facebook y del canal de YouTube en nuestro idioma Vatican S. Aprovechamos estos momentos para saludar también a las emisoras que hoy están conectadas con nosotros. Se trata de ESNE, El Sembrador, Radio y Televisión, EWTN TV, SETELMON TV en Alicante, España, Radio Magna en Chubut, Argentina, Radio y TV Cáritas de la Universidad Católica de Paraguay, Radio Regina Chely en Santa María de Los Ángeles, Chile, Radio Vicentina también de Chile, Radio La Voz de María de Guayaquil en Ecuador, Radio San Camilo de Perú, Soy Radio está aquí de Bogotá, Colombia, Radio María en Panamá, en El Salvador y en la República Dominicana, Radio Vida en Abundancia de los Estados Unidos de América, Catholic Faith Network de Nueva York, Radio Santa Teresita en los Estados Unidos, así como Radio Paz de Miami e Inmaculada TV y Radio Inmaculada de Atlanta. El Evangelio de este domingo corresponde a San Mateo, capítulo 13, versículos del 1 al 23, la conocida parábola del sembrador, en que Jesús, hablando a la gente, le habló en parábolas para decirle que salió el sembrador a sembrar y al sembrar una parte cayó al borde del camino, vinieron los pájaros y se la comieron, otra parte de la semilla cayó en terreno pedregoso donde apenas tenía tierra, y como la tierra no era profunda, brotó enseguida, pero en cuanto salió el sol se abrazó y por falta de raíz se secó, otra cayó entre abrojos que crecieron y la ahogaron, y otra aún cayó en tierra buena y dio fruto, una, ciento, otra, setenta, otra, treinta. El que tenga oídos que oiga, dijo Jesús, y por eso los discípulos le preguntaron por qué les hablaba en parábolas. Él les contestó, a ustedes se les han dado a conocer los secretos del reino de los cielos y a ellos no, porque al que tiene se le dará y tendrá de sobra y al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Por eso les hablo en parábolas, porque miran sin ver y escuchan sin oír ni entender. Así se cumple en ellos la profecía de Isaías. De manera que el Santo Padre, antes de rezar el ángelus, comentará una parte de este Evangelio del domingo 16 de julio. de Jesús, el elko, el perú, el cardíaco, el perú, 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 el perú. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. Hoy el Evangelio nos presenta la parábola del Sembrador. La de la siembra es una imagen muy bella que Jesús utiliza para describir el don de su palabra. Imaginemos una semilla, es pequeña, apenas visible, pero de ella crecen plantas que dan fruto, así es la palabra de Dios. Pensemos en el Evangelio, un pequeño libro, sencillo y al alcance de todos, que produce vida nueva en quien lo recibe. Así pues, si la palabra es la semilla, nosotros somos la tierra. Podemos recibirla o no, pero Jesús, el buen Sembrador, no se cansa de sembrarla con generosidad. Él conoce nuestra tierra, sabe que las piedras de nuestra inconstancia y las espinas de nuestros vicios pueden sofocar la palabra. Y sin embargo, espera siempre que nosotros podamos dar fruto abundante. Así lo hace el Señor y así también nosotros estamos llamados a hacer. Sembrar sin cansarnos. ¿Pero cómo? Sembrar continuamente sin cansarnos. Pongamos algunos ejemplos. Pensemos ante todo en los padres. Ellos siembran el bien y la fe en sus hijos. Y están llamados a hacerlo sin desanimarse. Si a veces estos no parecen entender o apreciar sus enseñanzas. O si la mentalidad del mundo rema en contra. La semilla permanece. Y esto es lo que cuenta. Y echará raíces a su debido tiempo. Pero si cediendo a la desconfianza, renuncian a sembrar y dejan a sus hijos a merced de las modas y de los teléfonos móviles, sin dedicarles tiempo, sin educarlos, entonces la tierra fértil se llenará de maleza. Que los padres no se olviden de sembrar en los hijos. Miremos entonces a los jóvenes. También ellos pueden sembrar el Evangelio en los surcos de la vida cotidiana. Por ejemplo, con la oración. Es una pequeña semilla que no se ve. El buen sembrador no se cansa de sembrarla con generosidad. Pero con la que se confía Jesús todo lo que se vive. Y así puede hacerla germinarla. Pero también pienso en el tiempo que hay que dedicar a los demás, al que tiene más necesidad. Puede parecer perdido, pero en cambio es tiempo santo. Mientras que las aparentes satisfacciones del consumismo y del hedonismo nos dejan con las manos vacías. Y pienso en el estudio, que es fatigoso y no tiene una recompensa inmediata. Pero cuando se siembra, pero es esencial como cuando se siembra para construir un futuro mejor para todos. Hemos visto a los padres, hemos visto a los jóvenes. Y ahora veamos a los sembradores del Evangelio. Muchos buenos sacerdotes religiosos y laicos comprometidos en el anuncio que viven y predican la palabra de Dios a menudo sin registrar éxitos inmediatos. No olvidemos nunca cuando anunciamos la palabra, que incluso allí donde parece que no ocurra nada, en realidad el Espíritu Santo está actuando. Y el reino de Dios ya está creciendo a través y más allá de nuestros esfuerzos. Por tanto, adelante con alegría. Recordemos a las personas que plantaron la semilla de la palabra de Dios en nuestra vida. ¿Cómo comenzó mi fe? Tal vez haya germinado años después de habernos encontrado con sus ejemplos, pero sucedió precisamente gracias a ellos. A la luz de todo esto podemos preguntarnos, ¿yo siembro bien? ¿Me preocupo solo de cosechar para mí o también de sembrar para los demás? ¿Arrojo alguna semilla del Evangelio en mi vida cotidiana? ¿Estudio, trabajo, tiempo libre? ¿Me desanimo o como Jesús sigo sembrando, incluso si no veo resultados inmediatos? Que María, quien hoy veneramos como la Santísima Virgen del Carmen, nos ayude a ser sembradores generosos y alegres de la buena noticia. ¡Gracias! 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 Todas las parroquias que en este periodo realizan sus campos estivales con los chicos y los jóvenes también en la ciudad del Vaticano. Gracias a los sacerdotes, a las religiosas, a los animadores, a las familias. En este contexto, felicito la próxima edición del Festival de Cine de Gifoni. Y a todos ustedes, les deseo un feliz domingo. Por favor, no se olviden de rezar por mí. Yo lo hago por ustedes. Buen almuerzo y hasta la vista. Bien, amigos oyentes, hemos escuchado al Santo Padre Francisco rezar nuevamente. Pedir que no nos olvidemos del atormentado pueblo ucraniano que sufre tanto la oportunidad en esta ocasión. Se la dio el octogésimo aniversario del bombardeo que sucedió durante la Segunda Guerra Mundial en Roma, afectando varios barrios, entre ellos el de San Lorenzo, a donde se dirigió el Papa Pío XII. Y Francisco se preguntó, ¿qué nos ha pasado? Hemos perdido la memoria. Por eso también pidió que el Señor libere a la humanidad del flagelo de la guerra. En cuanto al comentario litúrgico, antes de rezar a la Madre de Dios, la oración Mariana del Ángelus, el Papa presentó el Evangelio de este domingo que corresponde a San Mateo, el Señor que es Jesús, buen sembrador, y que nosotros debemos inspirarnos, seamos mayores o jóvenes estudiantes, a sembrar también nuestra pequeña semilla. Fin de la transmisión. Feliz domingo para todos. Laudetur Jesucristus, alabado sea Jesucristo. Feliz domingo para todos. Feliz domingo para todos. Feliz domingo para todos. Feliz domingo para todos. Feliz domingo para todos.